En este video vamos a presentar algunas opiniones presentadas por la sociedad teosófica con relación al tema del celibato. Para el efecto vamos a leer las ideas presentadas en el glosario teosófico, que es un auténtico diccionario de términos filosóficos y científicos preparado por la filósofa Elena Blavatsky, que fue fundadora de la sociedad teosófica, que como ya sabemos busca llegar a una síntesis de las ciencias y las filosofías y da las claves para la decodificación de los libros sagrados. De todas maneras, con relación al tema que nos ocupa, dice lo siguiente. Sobre este punto, dice de la Croa, la nueva ley está en abierta oposición con la antigua, ya que entre los judíos el celibato era visto con menosprecio y condenado. Todos ellos estaban casados, aún los levitas y sacerdotes. La ley cristiana, por el contrario, declara que el celibato es un estado mucho más perfecto. La manera enérgica y figurada con que se expresa acerca de esto fue tomada al pie de la letra por algunos individuos irreflexivos que creyeron que para ser perfectos cristianos era preciso eliminarse del número de los varones. Y tal fue Orígenes que se mutiló, movido de un celo imprudente por la castidad tan encomiada por los evangelios. Sin embargo, en los primeros siglos de la iglesia se ven obispos, sacerdotes y diáconos casados y el mismo apóstol San Pablo, en su primera epístola a Timoteo, capítulo tercero, dice, abro comillas. Es necesario que el obispo sea irreprensible esposo de una sola mujer. Y más tarde dice, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad y que los diáconos sean esposos de una sola mujer que gobiernen bien a sus hijos. Y añade en el capítulo cuarto, en los postrimeros tiempos apostatarán algunos de la fe, dando oídos a espíritus de error y a doctrinas de demonios que prohibirán casarse. Lo cual no fue óbice para que el papa Calixto II, en el concilio de Reims del año 1119, excomulgara a todos los eclesiásticos casados y declarase bastardos a sus hijos.